San Cirilo y San Metodio eran dos hermanos, considerados patronos de Europa por sus aportes cristianos a esta región del mundo. En sus muchas misiones apostólicas, pronto se dieron cuenta de que la mayor dificultad para entenderse entre sí era el idioma. Por ello, Cirilo y Metodio, que conocían muy bien el latín y el eslavo, decidieron hacer una lengua escrita con el alfabeto propio, llamado cirílico, para aquel enjambre de idiomas o dialectos que encontraban a su paso. Pronto traducen a este nuevo idioma o escritura la liturgia de la iglesia, y este fue un gran paso en su terreno misionero, ya que todos los convertidos podían enterarse con claridad de cuánto en la liturgia oraban.